Esta noche, tu novelón vendrá estrenando segunda temporada. Obviamente hay algo raro que te molesta. Una nueva etapa le espera a todos. Un chico en silla de ruedas y una enfermera huyen llamando la atención como si nada y aún así no consiguen encontrarlos. Aún no sé cómo lidiar con ninguna de mis dos hijas. No te preocupes, te diré exactamente con quién vas a lidiar. Mientras que el Corán será testigo de un juramento amargo. Que ya no tendrás más tres hijos a partir de hoy. Serena es mi sangre, es mi vida. En cambio la otra, con la que engañaste a mi hijo. Sus pecados no son mi responsabilidad. No quiero saber más de esa bastarda. Y tendrás que prepararte para mi furia que te llevará a la tumba, Neriman. ¡Atrévete! Ay, Neriman, no te metas con la cejer. Salín, Istambul, Estambul, cruel. Segunda temporada por Jaime D. El canal de las mejores novelas y el novelero número uno de la Turcomanía. ¡Atrévete! 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 ¡Atrévete!